¡Hola! ¿Ya vieron Zou? 25 de diciembre, ¿qué día para estrenar una película? Pero bueno, no había nada mucho que hacer este año en Navidad, así que por otro lado fácil ha sido una fecha bien estratégica, ¿no? Llego un poco tarde el video porque, en verdad, debí haberlo sacado antes y hace un buen par de días que vi la película, pero... Los que me conocen saben que amo la Navidad con todas mis fuerzas, es mi época favorita del año Pero la verdad que este año yo he estado un poco desmotivada, como que he sentido que no hay tanto para celebrar Ha sido un año súper difícil, por decirlo menos ¡No te comas mi trípode! Ahorita estoy en un encuadre medio precario porque, en verdad, entre el trabajo que me queda para terminar el año y Milko Se me está haciendo bien difícil avanzar con el canal, pero en fin, aquí estoy He puesto que no vean este video hasta que vean la película Número 1, vale la pena Realmente vale la pena, véanla Mucha gente me ha preguntado, tipo, ¿qué es? Porque hay un montón de TikToks y de gente que dice que ha llorado un montón Y en verdad sí es bien emotiva ¿Emotiva? Pero para mí no ha sido nivel coco, sino ha sido algo un poco más como intensamente más intelectual Algo así es mi impresión de la película Voy a hablar primero sin spoilers, pero la razón del título de este video es porque sí voy a entrar en detalles acerca de la historia y del mensaje Y les recomiendo que realmente la vean primero para que entiendan y para que no se spoilen Lo primero que me llamó la atención es lo poco comercial que es O sea, después de haber visto Toy Story 4, donde absolutamente todos los personajes son material de merchandising Y de verdad que veo estos diseños abstracto cubistas de los Jerry's Y no me imagino ningún niño diciéndole, mamá, cómprame el muñeco de Jerry's Soy la combinación de todos los campos cuánticos del universo En una forma que tu débil cerebro humano comprenda A pesar de que yo sí me moriría por tener algo de esos muñecos, me parecieron increíbles esos diseños Música 0% comercial también O sea, de arranque lo primero que presentan es jazz Cosa que yo personalmente no es que no me guste, sino que no conozco mucho, no escucho mucho jazz Pero no es pop, no es rock, no es baladas clásicas de Disney Tipo, es algo súper distinto que no habían hecho antes, que me acuerde Pero además, no hay ninguna canción tampoco como para poner en la radio ni nada O sea, todo el soundtrack me hace acordar más a algo como Wreck It Ralph O, ¿sabes qué me dijo mi prima? La musiquita del Wii De cuando prendes el Wii y salen los míses Algo así parece, y de verdad, escuchaba la música de fondo mientras pasaban las escenas Y me parecía increíble, la primera escena Cuando pasa lo que pasa, que hace arrancar el tema de las almas La animación de la caída es brutal Y eso es lo que más me impactó al principio Lo audaz que es, en el sentido de que no me parece que me quieran vender personajes, merchandising, música Sentí que realmente me querían contar una historia Y de verdad que hace tiempo que no siento eso con una película Y lo aplaudo demasiado de Pixar Ahora, es una obra maestra, es lo increíble, es la nueva joya de Pixar Yo honestamente siento que esta se va a volver una película un poco más de culto que algo tipo Frozen Lo cual, yo estoy feliz porque me ha gustado más que Intensamente No me ha gustado más que Coco Pero lo más importante de esta película A mí me parece el mensaje O, ¿qué te comes? Y en esta parte ahora sí voy a entrar en spoilers Así que si no la han visto, de verdad, véanla primero porque se la voy a recontrarruinar ¿Qué es lo que pasa? Este personaje, que se llama Joe Muere o queda en coma o algo así El tema es que su alma deja su cuerpo Y entra como que al mundo de las almas Donde puede irse igual más allá O sea, como que... Sí, es algo novedoso O sea, bueno, ya habíamos tocado el tema de Coco Pero es que lo de Coco es más como... Como un folclore Esto acá es como decirte... Como que te están diciendo que así es Que hay como una algo después de la muerte Que tu alma perdura Que tienes un alma O sea, no sé El hecho de que Pixar se haya metido en ese tema Me sorprendió Pero me pareció bra... O sea, me sorprendió positivamente Bueno, la cosa es que esta persona Su alma deja su cuerpo Y quiere, pues, ir al más allá Pero él se rehúsa Porque justo ese mismo día Que tuve el accidente Era el día en que iba a tener este... Su big break Como Joey pensaba que la película iba a ser su big break Y a él pensaba que había... Él es músico de jazz Y había este concierto Con una saxofonista famosa Que un amigo... Bueno, un ex alumno suyo Le había propuesto tocar con ella Y le parecía que iba a ser su gran oportunidad Para el estrellato Pero justo ese día Se muere o se queda en coma X Entonces se rehúsa a ir al más allá Dice que no está listo Que tiene que hacer su big break Entonces termina en un lugar Donde las almas nuevas Son preparadas para ir a la tierra Y ocupar un cuerpo, ¿no? Y lo confunden con un mentor Que son estas figuras Estas almas que... Que ayudan a las almas nuevas A encontrar su... Yo la vi en inglés Y en inglés lo llaman spark Ya, supongo que en castellano Lo llamaran chispa Pero que hasta este momento Él lo entiende como propósito Entonces, por ejemplo Hay una de las almas nuevas Que la ve Que, no sé Golpea una pelota de fútbol Y se le prende el foquito Y dice ya Mi propósito va a ser el fútbol O algo así Luego hay otra que toma una foto Que creo que soy yo Y este... Y ya Como que le aparece su chispa Su spark Y ya con eso Pueden ir al mundo físico Y ocupar un cuerpo Y esa va a ser Su razón de vivir, digamos Pero a este personaje Le toca empatar O sea, ser de mentor A un alma Que está ahí Hace años De años De años Y hasta ahora No consigue su spark Y han pasado por un montón De otros mentores Y nadie ha conseguido Que la pobre alma Consiga su pase Para ir a la tierra Bueno, nada Pasan una serie de cosas Y al final Ambos terminan en la tierra Pero A través de una Digamos Un accidente El alma 22 Eso es el nombre Del alma Indomable Termino metida En el cuerpo de Joe Y Joe termina En el cuerpo de un gato Y cuando pasó eso Yo dije Uy, este... Como que No sé Sentí que todo Iba a ir de mal en peor Pero no O sea, no Realmente fue muy gracioso Ver como el alma Trataba de adaptarse A un cuerpo Y a un cuerpo adulto Además Porque claro Supongo que cuando nacen Como que tienen la oportunidad De acostumbrarse A los estímulos Y a la vida en la tierra Y allá De frente la meten En el cuerpo de un adulto Entonces no sabe ni caminar Y bueno La cosa es que A través de vivir En el cuerpo de Joe Parece que Despierta algo en ella Y finalmente logra Conseguir su pase a la tierra Pero él todavía quiere Su oportunidad de tocar Con esta saxofonista Y es una complicación Pero... Y yo honestamente Siento que Pudo haber sido Un poco más Específico El mensaje O la idea Porque En una parte Al final mencionan Que la chispa No es realmente Tu propósito Sino más bien Creo haber entendido Que es Como tu motivo Para vivir Y lo que yo entendía Al final del mensaje Era que Como esta alma nueva Como nunca había conocido La tierra Sentía que no había Ninguna razón Para vivir Y a la hora que va Y ve todas estas cosas Sencillas Como la luz A través de las hojas De un árbol O una hojita Que le cae en la palma O el sabor De un chupetín O de una pizza O una conversación Entre amigos Cosas sencillas Despiertan en el alma Las ganas de vivir Entonces este es el mensaje Pero hay una parte En la que están En la peluquería En la que a Joe Tienen que cortarle el pelo Y él piensa Que la razón de vivir Del peluquero Siempre fue la peluquería Como que hay este peluquero Que es súper bueno Que todo el mundo lo ama Y él piensa Que su spark Su chispa Fue la peluquería Pero conversando con él El alma 22 En el cuerpo de Joe Se da cuenta Que no Que en realidad Él no quiso Desde que nació Ser barbero O peluquero Él quería ser veterinario Entonces Ahí es cuando Joe Empieza a darse cuenta Que de repente No es que cada uno Nazca con ese propósito Que él piensa En su caso Que es el piano O el jazz Entonces Hay una parte En la que dice Mi propósito Es el Mi spark Es el piano Y yo literalmente Hasta lo dije Creo Dije No Es enseñar Porque Pensé Que su desarrollo De personaje Iba a ir más Por el lado De que Su vocación No era realmente La música Sino era Ser de inspiración Para los demás Así como lo fue Para la chiquita De su clase A la que le enseñaba O para el alma 22 Pero al final No Al final Regresa a la tierra Normal Y dice Simplemente Que va a aprovechar Mejor su vida Y ahí Como que me pareció Un poco inconcluso Lo cual puede ser Bueno o malo Porque si no Le estuviste prestando Mucha atención O no sé Como que De repente Te deja como Un poco en el aire Pero al mismo tiempo También Te permite Interpretarlo Como más te guste Y a mí me gusta Interpretarlo Como lo acabo de decir Así que yo me quedo Con esa idea Yo siento que realmente La chispa de Joe Era enseñar Y me hubiera parecido Lindo que lo hubieran Dicho explícitamente Porque Los profesores Son Son algo tan importante En el mundo Es una vocación Tan importante Y que No siempre se les Hace justicia Y no siempre Se les representa bien No siempre se les representa Del todo De hecho Sobre todo En Cosas para Niños Si hubiera sido lindo Que esta sea la película De la que salgas Con ese mensaje Que es la importancia De los profesores Y de los buenos profesores Y de seguir la vocación De enseñar O de inspirar Hay otra parte Que me pareció Increíble De cuando Joe finalmente Tiene su Su oportunidad De tocar en esta Banda de jazz Frente al público Y todo Y piensa que A partir de ese momento Entonces ahora Va a ser feliz O se le va a abrir Un mundo de oportunidades O que se yo Y a la hora que lo hace Es como Ya Y ahora Que no se siente Súper mega realizado Como pensó Que iba a pasar Y todo eso Y la verdad Me sentí súper Identificada con eso Porque yo también Soy bastante Orientada A metas específicas Y siempre pienso Ya Cuando logre esto Voy a estar feliz O cuando tenga Esta cantidad de plata Voy a estar feliz Y luego Cuando lo logras Es como O sea No te sientes Como esperabas Que te sientas Porque no se Probablemente ya Te pusiste más metas O ya te diste cuenta Que hay otras cosas Que te pueden hacer feliz No se Eso si me pareció Algo muy 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 Interesante Y valiente De plasmar Y estoy agradecida Que lo hayan hecho Porque bien podrían haber No se Hecho Algún problema Sonso Y gracioso Como que El alma 22 Tenga que tocar En el cuerpo de Joe Y no se Algo así No hubieran Hubieron Habido un millón De salidas Para esa parte Pero lo hicieron Así de concreto Y aterrizado Y puntual Y de verdad Que me pareció Este Me pareció Súper interesante De ver Y nada Eso Básicamente Esas son mis impresiones Igual creo que voy a Volver a darle Una mirada El humor En mi No me maté Risa durante Todo Ya te caí No me maté Risa durante Toda la película Como en Coco Creo que es un poco Más Norteamericano El humor No sé Los chistes Hay algunos chistes Como que los entendí Pero no me hicieron Carcajear En general Como película Me parece Que realmente Vale la pena Verla Aunque sea Una vez Yo creo Que le voy a dar Varias oportunidades Más Como dije Me gustó Más que Intensamente Incluso Siento Que Eso Que es un Intensamente Más maduro Más adulto Más intelectual Es bastante No es tanto De sensación Para O sea Es la impresión Que me dejó Que no fue Tanto De sentimientos De Como lo son La mayoría De películas De Pixar Sino un poco Más de Pensar Y de Razonar También Hay toda La manera En que Plasman Las almas Perdidas Que Puedes Dejar De mover Mi Tripod La manera En la que Plasman Almas Perdidas Que es Como esta Gente Que ha Perdido Su propósito En la vida O por X Motivos Se siente Perdida Y El diseño De estas Almas Me pareció Super Tocan Bastante Temas De Desprendimiento De Alma Es Bien Raro En una Película De Pixar Como les digo Es bien Valiente Creo que No es Para todos Si sus padres Son ultra Mega Religiosos De repente Van a Como No se Lo van a Pensar Dos veces Pero Pero aun así No es que te Esté diciendo Tampoco Específicamente Cree esto O cree lo otro O sea Simplemente Es una Visión De un mundo Después De la muerte Que Para mi Vale la pena Ver Es super Interesante Es super Creativo Y Te Deja Pensando Cosa Que Me Encanta Que Haga Una Película Te Deja Pensando Un Montón Te Deja Reflexionando Esos Temblores Es mi Perro Que Se Comiendo Mi Tripo Y Nada Cuéntenme A ustedes Que Les Pareció Que Sacaron Del Mensaje Que Creen Que Significaba La Chispa Del Spark Cual Creen Que Fue La Chispa Del Alma 22 Cual Creen Que Fue La De Joe Y Nada Espero Ver Más Películas Así De Pixar En Verdad Me Ha Sorprendido Gratamente Que Hayan Apostado Por Una Película Así Sobre Todo En Una Época Como La Que Estamos Viviendo Y Voy A Decir Algo Controversial Ya Pero Si Las Películas Como Toy Story 4 O Los Remakes Live Action O Todo Eso Que Honestamente No Me Encanta Sirve Para Animación Como Lo Es Soul Bienvenida Sea Y No Van A Volver A Escuchar Una Queja Mía Acerca De Un Producto De Disney Que No Me Mente Oportunista Oh Este Podría Acabar Con Un País Pero Ese Es Problema De La Tierra